bienvenidos bienvenidos a este nuevo espacio de soy celeste el podcast algo que había deseado desde hace mucho tiempo volver a hacer y la verdad es que por cuestiones de el trabajo y de proyectos y de los canales que nos han dejado bastante tiempo ocupados pues habíamos dejado en el olvido un poco pero creo que lo merece la ocasión este es un capítulo pues para agradecerle principalmente al equipo de fútbol pero también porque no a la directiva y a la afición que han estado bastante constante y en apoyo mutuo en este gran torneo que ha sido para cruz azul y para la afición de récords y hay que mencionar esa palabra muchas veces a lo largo de este podcast porque creo que le duele muchísima afición rival la palabra récord y no es para menos porque cruz azul ha hecho algo impensable a lo largo de esos pocos minutos quiero platicar contigo este resumen de lo que ha sido cruz azul sé perfectamente que falta mucho que falta la liguilla principalmente que faltan cuartos semis y final pero vamos a dar un recorrido rapidísimo por lo que ha sido este traje de cruz azul a lo largo de las 17 fechas e incluso quiero irme un poco más atrás empezando por el mes de junio aquel 20 de junio en el que debutamos después de una final contra la américa de cali de colombia en un partido pasado por lluvia con un refuerzo griego después de la lesión de toro fernández y ganaba cruz azul un gol por cero de forma solitaria posteriormente inicia este torneo y acuérdense que casi tuvimos un parón de un mes con la lex cop pero iniciamos con un partido un tanto fatídico con un 1-0 ganando la mazatlán pero proveniente de una tarjeta roja cruz azul de camino cándido me lo recuerdo bien en el mes de julio el 6 de julio si me equivoco con un gol en agonía y quiero empezar con eso porque se ha hecho una constante en cruz azul en los últimos minutos era donde a la gente de otros equipos del periodismo les caía la famosa palabra de la cruz azuleada y bueno si nos ponemos muy estrictos la cruz azuleada también se puede dar a favor y eso sucedió en la jornada 1 cuando se gana en el minuto 90 y posteriormente se visita a monterrey donde se gola de forma inesperada y hay que decirlo cuatro goles a cero contra los rayados de monterrey se recibe a juan carlos osorio y los xolos y se le pega tres goles a cero y para tres partidos tener ocho goles ya era una asignatura muy importante porque si algo que recibo el proyecto de anselmo el semestre pasado fue de gol y en tres partidos tener ocho goles vislumbraba un buen futuro en la cuatro antes del parón al x cop se empata con toluca viniendo de un 1-0 cayendo cruz azul no pierde y bueno ahí inicia el trajín contra charlotte filadelfia y orlando y terminamos cayendo contra el mazatlán no en esta participación un tanto penosa del alex cop que caemos en penales y retomamos el paso en la liga mx con la jornada número 7 qué pasa en la jornada 7 bueno pues le ganamos a león dos goles por uno caemos por primera vez y viento en la jornada número 5 caemos contra mazatlán en penales y retomamos el viernes siguiente contra querétaro y lo ganamos dos goles a cero en los últimos minutos cayendo el segundo gol reitero últimos minutos posteriormente se golea cuatro goles por uno en américa también con goles en los últimos minutos se gana contra león en los últimos minutos dos goles por uno y en la única derrota que ha tenido cruz azul en este torneo caemos con san luis esto el 17 de septiembre posteriormente recibimos a las chivas y se le gana un gol contra cero pachuca nos inicia ganando en la valla irosa y termina sucumbiendo ante un cruz azul que si bien es cierto termina con un hombre de más pues cruz azul logran sacarle provecho a ese hombre de más y termina goleando a los tuzos en un 4 a 2 que empezaba a dar tintes e indicios de que la filosofía de martín anselmi pues estaba generando frutos y estaba dando rendimientos importantes con este cuatro goles por dos que se tenía en pachuca no muchas de las veces y no me dejan mentir cosas que tenía ventajas importantes y simple sencillamente no se aprovechaban en este caso cruz azul lo logró con con el equipo de pachuca con un hombre de más y se obtienen 42 la asignatura posterior fue contra la necaxa si no me equivoco un 3 a 0 el 5 de octubre se visita pueblita y en un estadio completamente azul y no por la franja sino por la máquina se derrota a los camoteros 2 a 1 para esta asignatura del torneo ya cruz azul se vislumbraba entre los primeros cinco y con eso se lleva a su pase a los play-in de momento en el mes de octubre a mediados es decir a la fecha que está saliendo este podcast hace un mes ya estábamos con mi guía asegurada y hay que ir dimensionando poco a poco porque tanto en pachuca como en puebla se ganan los minutos finales a juárez se le dan repasón cuatro goles por cero y a pumas en 12 minutos se le gana dos goles por cero en ceú qué pasa después pues el equipo asegura prácticamente en los primeros tres lugares contra santo se gana dos goles a cero y se asegura el liderato general para este torneo hace una semana prácticamente contra las empatas y ahí si no se empatan de último minuto los rojinegros pero les estoy hablando del día 16 jornadas de 17 posibles donde la máquina lo hizo extraordinariamente bien se llega a la última jornada con 41 puntos y es ahí cuando a tigres en un partido que no le pasa absolutamente nada y sabiendo que con eso ya era el único equipo que tenía la posición número uno reservando un poco el sistema y que incluso con partidos como pumas juárez atlas ya se jugaba con el calendario y el puntaje en la mano pues martín anselmi trató de hacer variantes para esta liguilla si se dan cuenta se jugó con dos puntas se jugó con cinco defensas a veces con cuatro con medios se descansó a gente como lo hablo farabelli el todo se volvió a lesionar entonces cruz azul empezó a generar ciertas variantes que podían hacer impredecible su ataque y su defensa contra los rivales y aún así a ninguno a ninguno se nos pudo escapar de los tres puntos también se sigue con tigres en la agonía del juego y con lo que caracteriza a este equipo y que martín anselmi lo detonó en su eufórica celebración logra que cruz azul llegue al famosísimo récord de 42 unidades porque es importante hablar de las 42 unidades justo porque la efectividad supera los 80 por ciento de puntos obtenidos en una liga en la que no es ni siquiera ni siquiera conocida por su competitividad sino todo lo contrario si no es conocida por la medianía de sus equipos y lo mediocre de sus resultados que un equipo no lo solamente logra el 60 por ciento de efectividad lo cual es muchísimo para una liga como la de méxico sino que tenga el 80 por ciento de efectividad y 82 si no me equivoco que rompa récords que se convierte en el mayor equipo goleador de las 17 jornadas la mejor defensa que igual le marcas de mayores partidos en la liga mx que supere la de su propio equipo que fue de juan reynoso y calapose significó la ansiada novena que martín anselmi sus jugadores lo hagan tan sólo tres años después te habla de que este trabajo está en otro nivel en otro nivel digno de admirarse digno de aplaudirse y esperar lo que suceda en la liguilla si ustedes en este momento se meten a google detectarán que el partido de ida será celebrado el 27 de noviembre a esperar y la vuelta será el día 30 de noviembre en el estadio azules horarios por definirse pero importante que platicamos acerca de este caminar de la máquina en esos pocos minutos porque me parece que ha valido totalmente la pena esto que ha sido cruz azul este trajín que la afición ha vivido este enamoramiento de la directiva cuerpo técnico jugadores de afición y que todo se basa absolutamente en trabajo creo que esa puede ser la clave para el campeonato de cruz azul este semestre vamos a dejarla hasta aquí y cuéntame de qué te gustaría platicar de la máquina si te gustaría que entrevistáramos a alguien hacer fragmentos del podcast hablar de algún tema en particular recuerda que estamos todos los viernes en la previa zona en youtube síguenos en tiktok facebook instagram youtube y en spotify ahora esto también lo subiremos a youtube pero cuéntame cómo estás viviendo esto propio de la liguilla y qué tanta ilusión te hace la máquina de martín anselmi en una liga en la que cruz azul ha batido su propio récord y no sólo eso se ha convertido en el equipo más dominador en la historia de la liga mx un abrazo y que llegue a la décima